No soy yo, el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida, un lugar especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia, gotas de cristal No soy yo, ese a quien tu le dices dueño Yo soy solo un perro, que tu haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Dueño del aire y del aire y del aire y del aire basforo Dueño de nada Un arrequín que hace temblar tu piel sin alma